La próxima semana, a propósito del 36º aniversario de la Revolución Sandinista, la Casa de los Mejías Godoy ha preparado una serie de conciertos sobre los cantos revolucionarios de Luis Enrique y Carlos Mejías Godoy. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros don Carlos Mejías Godoy y don Luis Enrique Mejías Godoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos. Buenas noches Juan Carlos. Muy contentos de poderles hacer este anuncio. Bueno, todos los años estamos ahí. Pareciera que fue ayer que vinieron para hablar del concierto el año pasado. Tenemos 17 años de estar haciendo este concierto. Esta jornada. Y este año van a ser cuatro fechas seguiditas, desde el jueves 16 hasta el mero domingo 19. Todas las noches una función. Sí, en la que estaremos los dos compartiendo nuestras canciones con los de Palacabina y con Tierra Fértil. Canciones de Carlos y canciones mía. Y lo más interesante de esto, que es la única vez al año que lo hacemos, es que cantamos los dos nuestro repertorio. De este amplio repertorio que ustedes tienen de los cantos revolucionarios, ¿hay una canción en particular que sea, no sé, tal vez a la que ustedes le tienen más cariño o la que sienten que es, digamos, la que logró capturar mejor la efervescencia del momento? Bueno, quizás eso no. Hay varias canciones. Pero hay canciones, por ejemplo, yo te podría decir que de Carlos a la gente le encanta escuchar Vivir a Monimbó, que es una canción clave en la insurrección y particularmente un homenaje a Camilo Ortega y a los héroes de los abogales y al barrio de Monimbó, que jugó un papel muy importante. Yo creo que entre tus canciones, allá de El General, es una canción, podríamos decir, emblemática, aunque hay varias canciones dedicadas a nuestro General de Hombres Libres, pero sobre todo participativa. Es una canción que vos la cantás y la gente se une en un morfión, ¿no? También recordar que son las canciones de los 70 hasta los 80, pues, hasta los 90, ¿no? Es decir, canciones que nacieron porque la Nicaragüita nació en el 79, ¿no? 80. Y yo soy de un pueblo sencillo, nació en el 81. O mi venganza personal y el censón te le pregunta por Arlen. Hay gente que nos pregunta, ¿y van a cantar todas las canciones revolucionarias? Nos da risa, pues, porque hay canciones revolucionarias que nosotros escribimos que nunca grabamos, Juan Carlos. Muchacha del Frente Sandinista, Rompe el Arado Rompe, Fulgencio el Carretero, Señor Juez de Mesta. Nunca las grabamos ni siquiera de manera informal. Pero las han cantado en vivo. Sí, las hemos cantado, pues, pero te quiero decir que hay muchas canciones que se quedaron por ahí y que son parte, pues, de esa búsqueda permanente y de ese homenaje a la revolución. Hay como tres, perdón, hay como tres capítulos, digamos, ¿no? Las canciones sociales, las canciones que nosotros empezamos a identificarnos con la lucha y con el Frente Sandinista sin ser militantes todavía y la canción militante que ya, digamos, que de guitarra armada es como el mayor ejemplo de ese trabajo, ¿no? La cantata sandino y guitarra armada. Sí, y después de la cantata sandino, el canto épico del Frente Sandinista. Y las canciones que nosotros escribimos de los 80 hasta los 89, más o menos, ¿no? Es decir, pero son muchas y no las podemos cantar todas de todas maneras. Tendrían que hacer un concierto como de una semana. No, imagínate solamente las canciones del canto épico, son 25, imposible, ¿no? Entonces tienen que aplicar cierto criterio curatorial a lo que van a cantar, me imagino. ¿Lo hacen entre ustedes dos a cuatro manos o cada quien escoge? Pues no, no, nos ponemos de acuerdo, nos hacemos una propuesta. Aunque la gente te rompe el esquema porque estás ahí. Y le piden cosas específicas. Sí, puede ser que salga algo. Y le piden determinada canción. ¿Cuán flexibles son ustedes en eso? No, somos tan flexibles, Juan Carlos, que a veces llega una señora y dice, con todo respeto, dice, a mí me gusta la canción de los revolucionarios, pero hoy quiero escucharla tú en la cuecha. ¿Qué vas a hacer? La gente me dice que si es... Venga la semana que viene, le voy a decir. No, no, no. Nosotros en la segunda parte, por lo menos... Tratamos de no cantar otras canciones, pues. Pero no solamente porque me puedan pedir Pobre la María, por ejemplo. Se la van a pedir. O Mujer de Carne y Hueso, que son después del 90. Son de tu etapa pop. Entonces, pero de repente sale una... Nos mandan papelito, ¿no? Dice, ay, me encanta Amando en Tiempo de Guerra. Y es una canción que, bueno, no tengo ni siquiera montada con el grupo. Y a veces vamos a hacer una estrofa, ¿no? Porque yo creo que lo que hacemos en la Casa de los Mejías de hoy es una especie de comunión con la gente. Una conversación muy de ida y vuelta, en que nosotros agradecemos mucho eso. La verdad que es por la gente que nosotros seguimos cantando, ¿no? ¿Ustedes sienten que estas canciones han trascendido, digamos, la fuerte identificación ideológica que tienen con la Revolución Sandinista? ¿La gente que no necesariamente milita ideológicamente con el ideario revolucionario la ha hecho propia, la puede disfrutar? Te lo quiero contestar con una anécdota de Pedro Joaquín Chamorro, hijo. Me dice, hombre, Carlos Milla, te quiero contar una cosa. Fíjate, me dice que ya por los 80 y ahí. Y yo dice que no estoy... Que él militaba en la oposición. Ah, está en la oposición. Y de repente dice, oigo la canción de Carlos Monseca y se me ponen los pelos de punta. Y digo yo, pero ¿por qué no me voy a poner los pelos de punta? Dice, si yo también tengo simpatía por la obra de Carlos Monseca. Y la trayectoria. O sea que no podemos encasillar este tipo de emociones, ¿verdad? Porque sea, haya sido militante, no haya sido, haya entrado, haya salido, estés o no estés, son cuestiones que pertenecen a una época. Y eso es testamento a la genialidad de la composición que ustedes lograron alcanzar en ese momento. Sí, yo creo que más que la genialidad, digamos, fuimos capaces de entender lo que la gente nos transmitía. Después, porque conversando con la gente, hablando con los niños o simplemente leyendo el titular de un periódico o viendo una situación que sucedía, nosotros escribíamos cosas, pues inventamos personajes, ficcionábamos un poquito la historia, pero era con el deseo de poder comunicar algo que jóvenes en aquellos tiempos, muy jóvenes, nosotros nos planteábamos, ¿me entendés? Como jóvenes. Yo quiero encontrar una anécdota, es decir, andamos con la tapizca recorriendo Nicaragua. El programa de televisión. Ese era el programa que tenía en el sistema sandinista, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, de repente, llego a un lugar allá, allá por Bocay, y me encuentro con un viejito que me dice, amigo, no me lo está preguntando, me dice, pero ahí se sentaba Pablo Úbeda, y estoy sentado en una piedra, una piedra grandota, ¿no? Y le voy a decir una cosa, por esta Santa Cruz, cuando el juez de Mesta con los guardias entraron, dice, nos atropellaron a todos, y Papaludo estaba ahí, y no lo vieron, Carlito. Es que seguramente se imaginaron Pablo Úbeda, un hombre grande, un hombre grande, y era un muchacho delgadito, le decíamos al doctorcito, y en determinado momento dice, pum, mientras andaba la patrulla adentro, se hizo humo. No, es que se me está forciado. Lo creo, dice, que él era un grupo también. Entonces, de esa vivencia, yo escribí. Ustedes se nutrieron para escribir estas canciones. Para hacer esa canción, se disfraza de espadillo, se disfraza de mozota, y se convierte en pocoyoconejo, agarrado, es decir, es el mimetismo del guerrillero. Me imagino que esta serie de conciertos tiene mucha demanda, ¿se puede reservar espacio? Sí, hay que reservar en el 22226110, donde le dan a la información, pero para reservar, tienen que llegar a comprar las entradas, porque el concepto que tenemos en la Casa de los Medios de hoy es que la gente que va a los conciertos reserve el lugar donde quiere estar. Para que van para escoger su mesa. Exactamente. Su mesa, que puede ser de 4, de 8, de 20. Entonces, es muy complicado reservar por teléfono, y muy difícil sería, ¿no? Y también le decimos que vayan con tiempo, porque independientemente que son 120, 130, a veces hasta 140 pueden caber, la gente reserva con tiempo. Entonces, sobre todo la gente que viene de afuera, ¿no? Que ya no sea, la gente se queja, vengo de Honduras, vengo de Costa Rica especialmente. Y el espacio pues es limitado. Sí, es limitado. Por eso hacemos 4 días. Bueno, muchas gracias, Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy. Y ya saben, entonces, la serie de conciertos de los Cantos de la Revolución de los hermanos Mejía Godoy tendrá lugar del jueves 16 al domingo 19 de julio en la Casa de los Mejía Godoy. Con la participación quiero hablar de Tierra Fértil y los de Palacabuena. Exactamente. Y ya saben, entonces, reserven pronto y reserven temprano. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y opino, sin embargo, que el pueblo más que nunca hoy escribe con buena ortografía.